Vamos a ver Chiquitín Ajusta la siguiente reacción Ahora te voy a enseñar el método Wider Paraguay ¿Vale? Hidróxido potásico Más ácido sulfúrico Da ¿Así o no? ¿Eh? ¿Así? Parece mentira que es un examen de formulación Me ha salido como si Hacé en examen fuera que te saliera No que te lo prendiera y te saliera bien Bueno Este lo vamos a hacer por el método algebraico Que es poner los coeficientes con letrita ¿Vale? Y luego tienes que hacer Una ecuación, te lo voy a explicar una vez más Para cada átomo que hay Hay potasio Oxígeno, hidrógeno Y azufre ¿Cuántos potasios hay aquí? A A potasio No, no Uno no A Sea lo que sea que valga A Y aquí ¿Cuántos hay? 12 Oxígeno Aquí hay A Hay dos potasios aquí por C Que es el número que hay aquí Y aquí hay 12 Oxígeno aquí hay A Más 4B Y aquí hay 4C más D Lo veo 4Oxígeno por C los que hay aquí Y un D Hidrógeno Aquí hay A Más y aquí hay 2B Aquí a la derecha hay 2D Y azufre Aquí hay B Sufre Y aquí hay C ¿Vale? Y ahora viene Lo que a mí me gusta El porque yo lo valgo Tú coges una letra Y le da el valor que te dé la gana ¿Vale? Por ejemplo Yo voy a poner Que C vale 2 Porque me da la gana a mí Si C vale 2 Como A es 2 por C A sería 2 por 2 4 B ¿Cuánto tiene que dar? B es igual que C B tiene que ser 2 Y D La puedo sacar de aquí Por ejemplo A más 2B A Más 2B Igual a 2D 4 y 4 8 8 entre 2 4D Tiene que ser 4 Entonces me queda Que A vale 4 B vale 2 C vale 2 Y D vale 4 Muy mal Porque me han salido Todo multiplicado por 2 Como 2 son iguales Lo voy a dividir entre 1 Esto sería 2 1 1 2 Porque puedo Porque yo lo valgo A veces está Aquí hay 2 potasio Aquí hay 2 potasio Y aquí hay 2 potasio Porque aquí hay 1 Aquí hay 2 oxígeno Más 4 oxígeno 6 oxígeno Y aquí hay 4 más 2 6 Toma ya Hidrógeno Aquí hay 2 Y aquí hay 3 Y aquí hay 2 4 Y aquí hay 2 por 2 4 Toma ya Y azufre Aquí hay 1 Y aquí hay 1 Y aquí hay 2 Y aquí hay 2 Y aquí hay 2